...en menos de 24 horas, pues el Ministerio Público de la Tribuna andar con una persona extraditable, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, extraditable lo determinan ellos ahora. Yo andaba con un amigo. En ese momento, un amigo me llamó, que lo pase a recoger por un sitio, como había sucedido otras veces. Yo paso a recoger el amigo y en ese entonces me dicen para que haga una diligencia con él. Y me monto en el asiento de atrás y él se monta con su chofer. Y realmente esas diligencias, como cualquiera otras veces ha pasado, pero es una diligencia política. Yo bajo esta situación lo que quiero es, antes de cualquier declaración, que se investigue, que el Ministerio Público haga su trabajo. El lunes voy al Ministerio Público a ponerme a la disposición y en todo lo que ellos entiendan que yo pueda contribuir ante esto para que se aclare, lo vamos a estar haciendo. Ellos tienen mi teléfono, ellos saben el recorrido que yo hice ese día, saben con quién hablé y cómo hablé. Entonces, vamos a esperar. Yo no voy a hacer otro tipo de declaraciones para que no vaya a interrumpir el proceso que ellos llevan. Le acusan de haberlo trasladado para evitar su detención. ¿Usted conocía de la situación? Yo es que yo no conocía de esa parte. Si era esa la intención, tampoco el amigo mío entiendo yo que sabía, porque no es verdad que si él sabía de esa situación, me iba a meter en esa parte. ¿Usted conoce que él se dedicaba a lo que se le imputa por parte del Ministerio Público? Y cuando usted dice que andaba con su chofer, ¿era en el vehículo de él que andaba? No, en el vehículo mío, porque él estaba a pie cuando yo lo pasé a pie. ¿Con el chofer de él? Sí, ellos estaban ahí. Y yo estaba a pie, yo pasé a recogerlo. Y la conversación está ahí porque fue por teléfono, que él me llamó, pásame a recoger, que estoy a pie. ¿A quién se refiere? ¿Cuál es el nombre de apellido? Me refiero a Juan Maldonado. Todo el mundo sabe la relación que yo tengo con Juan Maldonado durante 10 años aquí en el Congreso. Una relación política únicamente. No comercial. ¿Le sorprenden las acusaciones? Realmente me sorprenden. Porque todos sabemos que Juan Maldonado se ha mantenido siempre en un perfil bajo aquí durante los 18 años que tuvo aquí en el Congreso. Yo estuve 10 años junto con él en el Congreso. Hicimos una buena relación que la mantenemos. Y si todavía al día de hoy él sale de esa situación y me dice que le dé una bola o que lo lleve a su casa, yo lo voy a hacer porque ese es mi amigo. Pero un amigo político, personal, no comercial. ¿Usted no conoció nunca de la hoja de la huja 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 de la huja? Otra cosa que no sea ayudar a la gente de su pueblo. Siempre estar presente ante cualquier situación del más desposeído. No conocía que él tenía relación con la persona que se le asocia. No conocía a esa persona tampoco que se le asocia. A Juan Maldonado yo le conocí amigo aquí en el Congreso. ¿Cómo fue el operativo? ¿Cómo fue el arresto? ¿Cómo se produjo? No, simplemente parece ser que yo le estaba dando sedimientos y en ese momento estaba en mi vehículo. Él andaba en mi vehículo y nos paramos. Y en ese momento nos arrestaron. ¿Y qué pasó con el vehículo? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos hombres? ¿Qué pasó con el vehículo de él? Es que yo se la voy todos los días. Y él me la da en el dedo a cada rato también. O sea, nosotros andamos juntos. No es un secreto para nadie que Maldonado y yo siempre estamos juntos. Diputado, ¿había gente de la VEA en el operativo? No me di cuenta. No, me parece que no. ¿Usted se ha enterado de esto por los medios de comunicación? ¿O lo han llamado a usted? No, no, no. Yo me enteré en ese momento. En ese momento yo me enteré. Ahora, las investigaciones y las acusaciones que se nos hacen, me entero por los medios de comunicación. Por eso, el lunes a primera hora voy a estar allí en la Procuraduría para que la investigación no sea a través de los medios, sino sea de manera personal. ¿Está dispuesto a retirar? ¿Que le retiren su inmunidad en caso de que sea necesario? Yo la entrego, no que me la retiren. Si es para investigar y que todo se aclare, yo entrego la inmunidad. Porque ya ellos empezaron a hacer investigaciones sin respetar inmunidad, que continúen la inmunidad. ¿Qué le dijo su familia, legislador? Claro, es una de las cosas que más me preocupa, porque en estos temas se afecta a la familia, la familia que ve a uno como su ejemplo y así uno nos hemos mantenido. A mí me ha costado mucho sacrificio mantener una hoja de vida limpia y no voy a dejar que nadie me lo ensucie. Y voy a estar presente y voy a dar la cara para defender mi honorabilidad. Pero mi honorabilidad personal no es honorable porque sea diputado. Porque eso no me hace a mí ser honorable. Lo que me hace honorable es de dónde vengo y cómo he llegado. ¿Entonces retiraría su inmunidad? Yo estoy dispuesto a retirarla, a hacer una comunicación y que me retiren la inmunidad hasta que el tema concluya. Por lo menos el tema mío. ¿Qué lo respaldan los legisladores del PRM, precisamente del PLD, los reformistas, qué le hace sentir a ustedes? Yo le agradezco a mis compañeros de labor, a mis colegas honorables. Y ellos lo hacen porque durante 11 años que tenemos aquí juntos saben quién es este río, saben cómo nos hemos comportado. Y mi única contradicción con cualquier legislador, con cualquier persona, es política, si las hay. De lo contrario, yo sigo una persona que me he rodeado de amor y doy amor y eso recibo. Héctor, la gente se ha contado con los bienes. No, ellos se quedaron con mi teléfono, mis agendas y mi vehículo. Se los dejo hasta que ellos quieran, hasta que investiguen. Y junto a ellos estaré yo también. Porque mis bienes saben de dónde vienen y todo lo que yo tengo tiene una justificación de dónde vienen. Y cada chelito que ha entrado a mi cuenta, yo puedo justificar de dónde viene. Y cada dinero que gasto, también lo puedo justificar. En mis cuentas, doy fe y reto a cualquiera que haya un depósito que no sea ganado con mis olores. ¿Qué le ha dicho el presidente del partido a usted sobre esta situación? ¿Lo ha llamado? Agradezco la persona de Miguel Vargas Maldonado, ahora mismo me llamó. Está en solidaridad con nosotros y está dispuesto también a contribuir a que esta situación se aclare y que nosotros podamos salir con la frente en alto como la hemos mantenido siempre. Y que todo sea que la justicia haga su papel. Porque necesito que realmente la justicia haga el papel y que la justicia pueda determinar Cipirrin en algún momento ha tenido algo que ver con una de esas personas. Muchas gracias, legislador.